el día de hoy realizaremos el proceso de renovación directo desde el portal cualitas ingresando en www.cualitas.com.mx posteriormente seleccionamos portal de agentes donde nos solicitará la clave de agente cuenta y contraseña una vez que hayamos ingresado en la parte superior del lado izquierdo en las tres líneas le damos clic nos vamos a administración póliza por renovar y seleccionamos un rango de fecha para la consulta en este caso voy a seleccionar del 1 de septiembre del 2021 al 30 de septiembre le damos buscar y aquí nos arroja el resultado de la búsqueda tenemos dos pólizas por renovar en este mes como ejemplo tomaremos el dieta 2013 en la parte de descuento podemos ponerlo de forma manual en este caso con del 45% de descuento en el siguiente recuadro nos aparece una prima total actual y la prima total anterior si deseamos si deseamos renovar seleccionamos en el cuadrito y le ponemos renovar póliza una vez que hayamos dado clic en renovar póliza nos para aparecer en nuevo número de póliza en dado caso que esta póliza no se renueve en causas de renovación le damos clic tenemos distintas o distintos motivos del por qué no se renovó seleccionamos alguno le damos confirmar y con esto terminamos el proceso de renovación